El sindicato de prensa de Viedma En cada ámbito donde le tocó desempeñar la tarea periodística y del locutor haría imposible olvidarlo por su apego a la función, su alegría y su responsabilidad. Repito, esto lleva a la firma del sindicato de prensa de Viedma, del cual desde Mapuchito Noticias adherimos. Recordamos que Julio fue compañero nuestro en el Eukín Cerro de Viedma y también en Mapuchito. Así que vaya de aquí nuestro salud y acompañamiento a toda su familia. Gracias.